Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, está en la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Lo que yo suba al canal Incluso lo podéis recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado vuestro canal de YouTube También se agradece que votéis positivamente Y nada, espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!